Música Bueno, yo me llamo Zulema Díaz, tengo la olla popular, mi comedor se llama Rincón de Luz, es comedor, apoyo escolar, cumple muchas funciones. Bueno, yo vine del Chaco, de Sáenz Peña, hace 24 años que estoy acá, y siempre fue mi sueño ayudar a los chicos, igual allá en el Chaco, porque en el Chaco se sufre mucho, allá no hay ayuda como acá, comedores y eso, y mi sueño siempre fue ayudar a los chicos, porque yo también antes sufrí mucho con mis hijos, sufrieron el hambre, sufrieron el frío, la falta de todo. Cada vez viene más gente y no le podemos, así que no, porque está que estamos cocinando y sabemos que necesitan también lo que hacemos, a veces cargar un poquito menos en cada tupper de lo que sabemos más o menos que no son tantas familias, porque algunos son nueve, otros son, hay unos que son once de familia. Es lunes, martes, miércoles y sábado, son cuatro veces por semana, y más por la pandemia aumentó más y más demanda de los chicos, porque muchos comedores no han cerrado, entonces bueno, ya que ellos han cerrado, nosotros bueno, abrimos dos días más, para que puedan comer, que sea toda la semana, como lo hacemos nosotros, hacen el Chacarita, hace otro par de clubes, entonces le vamos diciendo tal día a un lado, tal día a otro lado, para que pueda abarcar todas las semanas la comida, porque realmente no hay nada ahora. Lo más temprano que sacamos fue once y media, pero no, siempre lo hacemos a las dos. Sí, yo vivo acá desde el 2014, con la olla de emergencia hace tres meses, y antes hacíamos leche y cuando teníamos, porque tenemos el comedor, pero no tenemos ayuda de nada, de ningún gobierno, de nada, no nos da nada. Claro, como de todo a voluntad y a fuerza, con el problema viste que consigue, pero si no, no es que nos baja la mercadería, no nos baja la mercadería, o sea. Con 36 tuppers más o menos, 36, 40 veces, depende. Si nos hacen por acá algunos comedores, ahí peor, ahí vienen más gente. Nosotros hacemos mediodía, porque casi todos cocinan a la noche, entonces también darle al mediodía. Es como la base, es la base de la comida, porque ahorita se levantan, es media tarde, ya comen y ya andan, después andan todo el día, a la noche te van a dar un té o algo y ya están. No es mucho. Para mí es más complicado ahora que en la alimentación, porque en la alimentación podía salir. Podías ir a buscar cosas, podías ir a comprar, podías ir al mercado del centro, viste, que es más barato la carne o algo acá. Dicen, vos tenés plata, vas a comprar acá. Te sale el doble que comprar en el costo, o tampoco podés ir en el micro. No podés ir, si no tenés permiso, no podés salir, entonces se complica más. Y después para salir, ¿qué va a ser? Yo cargo todo esto y voy poniendo en esa mesa. A veces la gente, yo me di, a las 12, entonces yo cargo todos los tuppers, entonces para que no haya mucha gente acá, cargamos todos los tuppers. Entonces, vos ven y ya, vos ven y ya. Entonces, no se acumula gente. No hacen fila tampoco, para que no sea tan... Entonces ellos vienen, dejan el tupper y a las 12 se les retiran. Cuidarlo entre todo, pero tampoco muy... Y hay que cuidarse, pero tampoco estamos tan... Estamos, ¡ay, no, 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 no! Porque muchos comedores han cerrado por el tema de eso, que no, porque tienen miedo de tener miedo. Pero yo digo, más miedo tener, para mí es peor, digamos. Así yo digo, yo tengo, digamos, los respetos, como cualquier enfermedad, pero tampoco cerrar algo por una pandemia, porque los chicos no tienen la culpa de irse de la pandemia. Los chicos tienen que seguir comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!